Ingeniería en sistemas computacionales Vanguardia tecnológica aplicada al desarrollo informático El ingeniero en sistemas computacionales analiza situaciones, entornos y problemas mediante sistemas inteligentes para ofrecer soluciones completas resultantes de la creación La ingeniería de sistemas no construye productos tangibles Los ingenieros de sistemas tratan con sistemas abstractos con la ayuda de otras disciplinas para diseñar y crear productos tangibles vanguardistas bajo las necesidades demandadas de la actual sociedad El ingeniero en sistemas tiene la capacidad de diseñar, implantar, operar y administrar servicios en el área de redes de computadoras, sistemas de información, ingeniería en software y arquitectura de computadoras de acuerdo con las necesidades sociales de su entorno generando producto de alta calidad con ética, responsabilidad, visión global, actitud de servicio y trabajo en equipo Ingeniería en sistemas computacionales La carrera del presente y del futuro Instituto Tecnológico Superior de Zongolica Vive tu ingeniería desde el primer día Nueva Luna La carrera del presente y del futuro sollen excluir